Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Lena García, pues para los que seáis nuevos pinchando por primera vez en uno de mis vídeos y para todas mis bellezas que sé que me veis cada semana, muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo un super haul ya de ropa de vuelta al trabajo, a la oficina, al cole de Shein, ya un poquito más que huela esto ya más a la transición desde el verano al otoño, cositas ya más disponibles y eso para la vuelta, la vuelta a la rutina, que sé que muchas estáis deseando ya la vuelta a la normalidad. Y bueno chicas, sin más dilación, si no quieres ver todo lo que he pedido de este super haul ya para el mes de septiembre, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas, lo primero que os tengo que enseñar es que me he pedido una selección de joyas de Vesica, este vídeo está patrocinado por ellos y es también en colaboración con Shein y os voy a enseñar mi último pedido. Ya sabéis todas lo que es Vesica, una marca de joyas españolas, que siguen con toda la web al 50% de descuento, era lo que os tenía que decir en este vídeo, que siguen con las rebajas del 50% y yo en esta ocasión me he pedido estos pendientes que son preciosos, no son un arito, es así como un cuadradito, me parecen divinos y así con el pelo recogido quedan super bien. Me he pedido también este anillito que es finito pero brilla un montón, es precioso. Y bueno estaréis viendo por pantalla la joya en general que he pedido pero la enseño así rapidito, me he pedido estos pendientes que son preciosos y las perlas están en máxima tendencia, esto se lo he pedido a mi madre pero vamos que me dan ganas de quedármelos yo porque es que son divinos, creo que con un lugo adecuado pueden quedar espectaculares. Luego he pedido también este colgante que es super fino, este hace como conjunto con el anillo, no es conjunto pero yo lo he pedido así pensando en eso, mirad que bonito es y trae las mismas circonitas que el anillito, es un colgante, una gargantilla muy finita y bueno a mí las gargantillas que quedan así finitas y que son delicaditas y pequeñas me encantan. También he pedido estos pendientitos chiquitines que son los que se suele poner mi niña, a ver si quiere enfocar y tiene todas las circonitas, son así cuadraditos, tiene todas las circonitas en diferentes colores, rojas, verdes, naranjas, amarillitas, preciosas. Y bueno deciros que todos los paquetes vienen metidos así en sus cajas, que vienen metidos en su sobre de terciopelo y que trabaja Besica en una marca de joya española que trabaja tanto la plata como el acero y con baño de 18 en kilates de oro. Lo podéis coger las cositas tanto en tono plata como en tono dorado o con baño de oro. Que hacen envío a todo el mundo, da igual desde la parte que me estés viendo, Sudamérica, Norteamérica, EEUU, hacen envío a todo el mundo. Y bueno lo que hoy he dicho que la web está toda aprovecha porque está toda al 50% de descuento. Voy a dejar toda la información en la cajita con todos los links a las joyitas que yo he elegido en esta ocasión. Y lo he dicho que también el porcentaje de compra, que sin coste alguno para ti, si tu marca, un porcentaje de esa compra se va destinado a aportación social, que es un detallazo por parte de la empresa. Así que siempre un 10 a Besica y pues nada, ya os he enseñado las joyitas que me he pedido para este otoño. Y ahora vamos a empezar con la ropa de Shane, que me han vuelto a dar código. Voy a coger las chuletas. He dado un código de búsqueda que es 24QDEQUESO, S Y mayúscula, pero también me han dado un nuevo código de descuento que ha cambiado y es Q de queso 3, Elena en minúscula con H y terminado con 2 As. Así que ese es el nuevo código de descuento para que lo hagan el 15% en toda la web. Todo lo que me han mandado es en colaboración con ellos, pero yo he elegido la ropa. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, chicas, tengo ya aquí la bolsa de ropa de Shane, que lo vamos a estar viendo juntos, me vais a ver por pantalla cómo me queda. Pero lo primero que os tenía que decir es agradeceros porque en el último vídeo del domingo pasado, cientos y cientos de mensajes, de comentarios, de comentarios felicitando a mi mamá por su cumpleaños. Así que os he leído a todas, mi mamá os ha leído a todas y desde aquí os doy la gracia infinita por el cariño tan enorme que traspasa la pantalla. De verdad, yo sigo alucinando después de llevar aquí ya 7 años con la comunidad tan bonita y con el cariño que nos hacéis sentir a través de eso, de vuestras palabras, de vuestros mensajes, de vuestros comentarios. Así que gracias infinita por los cientos de comentarios que ha tenido ese vídeo felicitando a mi mamá. Muchísimas gracias. Y dicho esto, pues ya sí que os voy a enseñar la ropa. He cogido eso ya cosillas más, pues más abrigadillas. El domingo, porque me estáis viendo mañana jueves, lo estoy grabando hoy, mañana jueves me vais a ver, mañana 29, que los jueves ya no solía subir vídeos, pero como dije, mientras dure la temporada de otoño, pues los vídeos de otoño los vais a tener los domingos, así que os espero el domingo a las 9 de la mañana para tomarnos el cafelillo juntas y que veáis toda mi, pues lo que voy a poner este año de decoración. Ya lo he sacado todo y os he grabado toda, toda, toda mi colección de cosas de otoño, calabazas, piezas preciosas que he cogido en el corte inglés, antigüedades, o sea, cosas divinas. Os voy a decir de dónde es cada cosa. Además, aunque tengan años, porque las cosas, mi colección tiene años, las siguen sacando todas las temporadas en las tiendas que os voy a decir. Así que ese vídeo no lo perdáis el domingo porque tiene mucha chicha. Y os enseño la primera prenda que he cogido. Es un vestido blazer en rojo y viene súper bien estructurado. Viene con forro, viene con su hombrera. Es ya de manga larga, evidentemente, y es en tono rojo. Los botones vienen forrados súper bien y viene así como cruzado. Es vestido, o sea, tú te lo podrías poner como chaqueta, pero tiene largo de vestido. Lo he cogido en talla 38M y estaréis viendo por pantalla cómo me queda, pero le doy un 10 de calidad y de bien hecho. La verdad es que tiene muy buena estructura y me ha gustado mucho. Pues que lo sepáis, creo que también estaba en negro y en blanco, si no recuerdo mal. Pero negro ya tuve uno en una ocasión que ya me deshice de él porque me lo puse mucho hasta aburrirme y ya me deshice de él. Y digo, en esta ocasión me apetece en rojo y me lo he pedido en ese color. La siguiente prenda que os enseño es blanca talla S. Lo voy a ir diciendo las tallas así conforme lo vaya sacando. Y creo que era un vestido camisero que en los comentarios siempre fijaros porque ponía que venía muy oversize y lo cogí una talla menos de la mía. Yo siempre soy M, pues lo cogí en S. Este es un vestido que creo que puede venir muy bien ahora para el otoño, que todavía hace calor, que tienes que ir en manga corta, pero la tela es muy buena. De hecho voy a mirar la composición porque siempre me fijo mucho en la composición de las camisas y la tela. 100% algodón. ¿Veis? Yo me fijo mucho en eso porque la calidad y lo fresquita que va pues no tiene nada que ver con el poliéster. El poliéster yo no lo aguanto porque es que es sudar, es ponértelo y estás sudando completamente. Tiene cuello mau y me parece que puede quedar divino. Si te lo quieres dejar suelto, suelto, perdona porque en las imágenes lo vais a ver arrugadito pero es que lo estoy sacando ahora mismo de las bolsas. Y si lo saco, lo plancho y todo, pues no veis mi reacción en directo de la primera vez que lo cojo y me gusta siempre decirlo todo bien. Y nada, que si lo dejáis sueltecito en ancho puede quedar súper bonito con unas converse, con unas zapatillas y si os metéis y os ajustáis la cintura con un cinturón en camel y unas sandalias también tiene que quedar divino. Así que a este vestido le doy un 10 tanto en composición de tela como en calidad como en todo, en diseño. Me ha gustado mucho. La siguiente prenda que os enseño también es blanca y esta es talla L. Mirad qué diferencia de talla. S, M y L. No importa la talla que tengas. Tú mira los comentarios y mira las fotos reales que vienen siempre debajo de cada prenda porque así te guías pues para saber qué talla pedir. Esto es un pantalón blanco que es el colonazo y el típico pantalón blanco que ha tenido Zara durante varios años y siguen vendiéndolo yo creo. Y es talla eso, talla L, 40-42. Espero yo que me esté bien porque lo veo grande, la verdad. Yo ahora que este verano he adelgazado como 5 kilos, lo veo grande, pero no sé por qué me pedí. Bueno, ya está, no pasa nada, lo mismo me queda bien. Que siempre que digo lo veo grande, luego me lo pruebo y me encanta como me queda. Pero bueno, es de cintura alta, tiene así su... pues sus... no me sale la palabra, trae bolsillo y de abajo estrechito. La calidad, o sea, la tela es muy recia y viene forrada por dentro, es decir, que no transparenta. Así que a este pantalón le doy también un 10 y tener un pantalón blanco en el armario es un fondo de armario, nunca mejor dicho. Voy a seguir sacando cosas de la bolsa, que no quiero tirar la cámara, ni el aro le dé luz, ni nada. He sufrido, digo, lo voy a tirar todo. Vale, sigo abriendo bolsas, que es que me llevo en un par de paquetes, veis que la estoy abriendo aquí con vosotras, literal, y vais sacando cositas. La siguiente cosa que me sale es en tono beige, talla M y literal que ya no me acuerdo lo que pedí. Pero bueno, esta es la gracia, aquí tiene... es un traje, es un traje de dos piezas. La calidad brutal, o sea, estoy acertando todo lo que estoy enseñando, me está encantando la calidad. Talla M 38, composición 92 poliéster, ocho elastanes. Vale, es en tono crema, cinturilla elástica, corte... pues corte de oficina, porque este vídeo se titulaba vuelta al cole, vuelta a la oficina, vuelta al trabajo. Entonces pues tiene un corte precioso, tiene bolsillitos, viene todo súper bien forrado, bolsillos forraditos por dentro, el culete es así, trae un bolsillito y es ancho. En esta ocasión no es la pierna estrecha, tampoco es excesivamente ancha, es normal. Y de la parte de arriba es un chalequito, un chaleco en tono crema, ahí lo podéis ver, que viene cruzado, se cierra con un botón metálico, pero el botón es invisible, es para que no se vea. Y creo que este conjunto con sandalias, con sandalitas de esta, con sandalias planas, una básica de tirantito blanca debajo, y tu conjunto así tal cual, le mete unos buenos complementos, que yo siempre lo digo. La ropa da igual que te gastes más, menos, que tenga un poco de calidad, que tenga... Pero yo, siendo sincera, aquí me voy a abrir el corazón con vosotras, a mí me gusta invertir muchísimo, muchísimo, muchísimo más. A ver, tengo algunas prendas que sí que son de más calidad, que he invertido más en ellas. Pero la ropa da igual, si lleva unos conjuntos bien elegidos, unos vestidos de Shein, que se invierte en complementos, en un buen bolso, en unos buenos zapatos, sandalias buenas de calidad, y en unos buenos complementos, tú parece que te ha costado lo que llevas de ropa, que te lo has comprado en la mejor boutique de tu ciudad, y que te ha costado un pastizal, pero es por el conjunto. Y cuando los zapatos y el bolso, en mi criterio, es malo, o sea, es muy barato, se nota mucho y le baja mucho la categoría al look en general. La ropa no importa tanto, si te la has comprado en el mercadillo, que yo, de hecho, a lo largo de mi vida muchas veces me han dicho, ¡ay, ese vestido! Y a lo mejor me había costado 6 euros en el mercadillo, rebuscando en un montón de ropa, y me había costado 6 euros o 5. Y me han preguntado en el evento y de dónde es, de dónde... Pero luego le meten un buen tacón, un buen complemento, un buen bolso, unos buenos... Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo, por lo menos, en mi punto de vista, yo invierto mucho más, y soy mucho más adicta a los zapatos y bolsos buenos y complementos buenos. Y la ropa... Puedo tener ropa más cara, puedo tener ropa del mercadillo, puedo tener ropa de Shein, que el conjunto en sí dice, esta muchacha se ha gastado en el outfit, un dineral. Pues no, pues no. Cosas, trucos. Talla L, blanco. A ver qué es esto. Porque yo estoy aquí tan sorprendida. ¡Ay, qué bonito! Esto tenía muchas, muchas, muchas ganas de que me llegase. Talla L y composición elastane... 97 boliestes elastanes. ¡Ay, por qué me he pedido una talla tan grande! ¡Lo veo muy grande! Es el típico chaleco que se lleva ahora, pero es de licra, en blanquito, que para el pantalón blanco. Esto seguro que lo he pedido para el pantalón blanco, para hacerme el conjunto. Creo que puede quedar espectacular. Rezaré que me esté bien. Lo estaréis viendo por pantalla, conjuntado con el pantalón blanco que he enseñado. Rezaré que me esté bien. Porque lo tenía en mente... No sé por qué me pido tanta talla. Yo me veo más grande de lo que realmente estoy y soy. Pero bueno... Siguiente prenda. Talla M, lunares. Creo que era una camisa, creo. Camisa como de satén, de rasito, no es blanca, es en tono cremita. Una camisa de lunares. Esto queda fino. Lo miras por donde lo miras. Mira yo que llevo un moño, que llevo mi... Queda bonito. Con un pantalón negro queda muy flamenco y muy bonito, muy andaluz. Talla M. La composición... ¿Os aburre que os diga la composición o os gusta que os lo diga? Ponérmelo en comentarios. Porque me sirve... A mí es que me sirve mucho de mirar la composición. Yo la miro mucho. Esta es 100% poliéster. El tacto es como si fuese seda. Tampoco es demasiado brillante, pero es ese tacto. Los puños, mirad qué detalle más bonito. Que acaba todo así como en perlita. Y me la estaréis viendo puesta, pero me gusta mucho. Así, a grosso modo, me gusta. Otra cosita que pedí. Talla M también. Camisita, mirad. Esta estaba, me acuerdo perfectamente en la web, negra con los ribetes en blanco y blanca con los ribetes en negro. A mí me gustó más esta combinación con un pantalón negro. Y lo mismo, esto arregla un montón. Vas con unas sandalias planas en doradito, tu bolso doradito. O en tono camel. O estas que son de vinilo transparente. Tu pantalón negro, que ahora ya... Yo creo que refresque ya para empezar a hacer outfits como más completos. Con tu pantalón largo, pitillo, tal. Mezcla sandalias, pie al aire, pero pantalón largo. Porque en verano es que son vestidos pantalón corto, pantalón corto, porque no te puedes poner otra cosa. Y creo que puede quedar muy fino. No se arruga demasiado, porque mirad, venía un churro en la bolsa y no tiene apenas arruga. Siguiente prenda por aquí. Talla S. Os estoy enseñando en este vídeo todas las tallas habidas y por haber. Azul marino. Talla S. Y esto era también un vestido camisero. El mismo que os he enseñado en blanco, pero en azul marino. Había creo que en negro, azul marino, blanco y rojo, creo. Y digo, el azul marino en basiquísimo. Con los complementos en plata, por supuesto. Y es el mismo, el mismo, el mismo que os he enseñado en blanco, pero en azul marino. Y la misma talla S. Pero es que viene súper grande. Yo creo que hasta la XS me hubiese podido quedar bien. Esa ropa va directamente al armario porque es 100% algodón. Y sé que es mucho mi estilo. Porque hay ropa que me llega que no toda la puedo meter en el armario. Alguna la vendo, alguna la regalo, alguna la dono. Alguna la... Uff, porque... Es imposible que, como decía mi abuelo, que en paz descanse. No hay cuerpo para tanta ropa. No hay cuerpo para tanta ropa. Eh... O para qué quiere un cuerpo tanta ropa. Yo no sé qué es lo que decía exactamente, pero vamos. Esto es otro vestido blazer. Por eso lo tengo que pedir rojo. Este es talla 38. Y lleva hombreras. Viene súper bien forrado, pero este... Es más arriesgado. Tiene los botones endoraditos por delante. Eh... Viene todo muy bien forrado para que no sea transparente. Pero lleva el cut... Cut... Se llama, creo. Que son los... Que se te ve el costadito por un lado y por otro. Y por atrás se ve como la chaqueta por un lado y la falda cortada por otro. Lo estaréis viendo mejor por pantalla. Pero este estilo de chaqueta blazer y todo. Que se te ve a la espalda. Por delante muy tapado, pero por detrás que se te ve la espalda y tal. Se han llevado mucho. Lo he visto en Mango. Lo he visto en Zara. Lo he visto mucho esta temporada. No sé quién lo puso de moda, pero lo he visto muchísimo. Y para terminar, la última prenda. Talla S. Uy, que voy a tirar la cámara. Madre mía, madre mía. Para terminar. Para terminar. La que voy a liar. Talla S. Eh... Esto que es. Dos piezas también. Ay, qué bonito. Esto es un conjunto de falda. Es talla L. Uy, qué grande. Qué grande. Composición 100% poliéster. La falda es midi y es de tabla. Me parece finísima. Y quise salir un poco de la zona de confort. Yo nunca he visto con falda de tabla y con esa largura. Nunca. Pero, oye, quería probar cosas nuevas y traeros cosas nuevas. Si nada más que traigo lo que a mí me guste, pues a lo mejor vosotras que a lo mejor tenéis otro estilo diferente. Todas no tenemos el mismo estilo. Pues me gustan tres cosas diferentes para diferentes estilos y que no os aburráis. Y un chalequito corto que va con la falda. Así que también lo estaréis viendo por pantalla. Os vuelvo a dejar el código de todas las joyitas de Vesica. Haceros de verdad con joyitas. Estas son buenísimas. No se ponen feas. Yo mi baño la he tenido todo el verano puesta. Este, por ejemplo, este colgante también es de Vesica. Lo tengo ya tres años. Tres veranos. Porque siempre me gusta ponérmelo en verano. Yo en invierno luego ya no me pongo tantas joyerías. Pero en verano me lo pongo. Piscina, playa. Yo no me los quito. No me los quito. Porque si yo tengo estas todos los días. Ya me los coloco. Ya me quito. Es otro trabajo para mí. Y yo no quiero más trabajo. Entonces yo me las dejo puestas todo el verano. Está perfecta. Tres años la tengo ya. Que las joyas son buenas. Salen buenas. Si podéis invertir en dos o tres piezas. Buenecitas. Vuestro outfit lo van a agradecer. Y os van a elevar mucho más el nivel. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. El domingo espero con el vídeo de mi colección de otoño. O espero por aquí y por el canal. A las nueve de la mañana. Para desayunar juntita el domingo. Y echarlo juntas. Y que nada. Lo dicho. Que espero que os guste todo. Os voy a dejar el link de las joyas. La promoción. Todos los links. Y los códigos de descuento de Shein. Todo en la cajita de información. Que os quiero muchísimo. Y que nos vemos muy prontito en el vídeo del domingo. Un besazo enorme. Y chao.